Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor, perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona el Señor, por tus profundas llagas crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdona el Señor, perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona el Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, perdona el Señor, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo. Gracias por ver el video 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 Que Dios les bendiga y les esperamos dentro de 8 días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video